Saludos pa' mi pandilla, ustedes saben quienes son Perros de calle, leales de corazón, corazones negros Solo quedan cenizas, mi cigarrillo, mi acompañante De varias caídas, pensamientos suicidas, de esos donde no encuentras salidas Pero hay personas como mis perros que me motivan Guerrero está en la casa, otra noche que no duermo que ni sé lo que me pasa Solo me traspasan, recuerdo que siento que aún me hablan ¿Y tú de qué me hablas? Si tu lírica con la mía no se llevan, no se abrazan, no se aman Amor para mi mamá, la que quiero a mi lado cuando llegue la tal fama Y a mis homies los tengo en las buenas y en las malas Y cuando lo tenga todo lo compartiré con mi camada Mis letras son sinceras, poco conocen de esta fiera Y saben de lo que redactó y no es para cualquiera La tierra de los cráneos, el ruso ST que no se les haga extraño Seguimos avanzando conforme pasan los años No estamos desde ayer, venimos desde antaño Simplificando versos pero de esos que nunca les haga daño Exponiendo toda la realidad, reventando mi habilidad verbal Hasta quedarme como un hombre fetal Textos que para ti pueden sonar muy letal Pero son adictos que pides más Como esa weed que no debo de fumar Problemas que me siguen consumiendo Así igualito como el dealer que me la sigue vendiendo O como el borracho que dice que ya no pero aún sigue bebiendo Y no faltan las personas con traje y corbata que siguen robando Que es lo que está pasando que no entiendo Tantas excusas que ni yo comprendo Mi libreta cansada y explotada por mis textos Prendido fuego, el causante es mi ego El que me dice tómate el rato en serio Y no seas como esos Diz que el rapero te lo ve como un juego Simplemente velo, aprecialo y reconocelo Hay mil maneras de morir Pero la que yo quiero me pide seguir Y es haciendo ratas y me quiero ir Es por eso que me exijo más de mi Mi trabajo duro pa' sobresalir Y abrir ese sobre que por fin me haga ya feliz Y ya no seré el mismo infeliz Fuck that shit Son sentimientos que los tenía que decir Pues son adictos que me hacen sobrevivir No les puedo mentir Su respeto es lo que busco y lo que más me importa a mi La tierra de los cráneos La santa lotería Es el ruso ST Sampler Beats